Estábamos sentados frente a la casa y no tenía rato, ni tenía ni 15 minutos, había levantado de dormir. Cuando yo estoy sentado, Ibai se me tira encima a mí ahí, sentado más o menos un ratico ahí conmigo, se sonríe, y ahí se me desaparece. Cuando poquito rato, tanto el mundo echándole de menos a él, que no lo encuentra, se llama Bucayle. Pero ahí no encontrarlo en la casa, decidimos tirarme el canal, y en el canal lo encontramos jugado. ¿La edad de él? Un año y ocho meses. ¿El sentido de usted, de cualquier llamado, usted quiere hacerle a los demás padres o madres en cuanto a los cuidados? No, que tengan un chigma de cuidado en eso, y que, otra también que le voy a decir, que se traten de olvidarse un poco más de los teléfonos. Supuestamente perdió la vida por asfixia, por ahogamiento, y cuando llegamos aquí comprobamos eso. Luego de proceder de la examinación, entonces se le entregó, se decidió, por medio del orden fiscal, que le íbamos a entregar a los familiares para que le dieran cristiana sepultura. ¿El nombre suyo, doctor? Otro cosa, Augusto Rodríguez.